las puras loterias con la cola del gato son 100 dolares no tuve chance de comprar a ver vete con tu bejuco otro lado del 25 para arriba estrella herradura zapatos cherry fuego los gatos no les gusta que la cola se las tenga uno secuestrada no fue ganador mejor voy a escanear el que grite si es ganador windmill wasman cherries chiles speer periódico guitarra guitarra lo mejor va a salir el moonrise aquí está el moonrise 5 dolares que será pago los damas a ver este otro no 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 tampoco y y y y y y y y y fueron 6 estos son 3 vamos con el 69 no no que tal bejujo Cowboy Silla de montar Zapatos Guitarra Herradura Gallina Penta para los 20 Mazorca Piñata Molcajeta Cherries Moonrise Pajaro Correcamino Cerdo El 70 Escaneado Si hace ruido Si quiere meter un Lo voy a abrir la puerta Wuhu Estes ganado la gente está groñando pero no queso Moonrise Rueda Silla Viborochilla Swing Mill Gallina Cherry Cerdo Pájaro, vagón, conejo, mira que saliera este para los 300 ya mero salieron 3, aquí están los 3, es 1,5, 11,8 y hubiera comprado otro, el 9, Lagartija, Spear, Zapatos yo nunca he ganado los 300 aquí, lo más que gané fueron los 80 corre caminos, armadillo, molcajete Juego Sunset Cherries a los 10 Cactus Cactus Windmill árbol cerdo, vagón, hoyo rico Rueda Conejo Pájaro Rueda Conejo Pájaro Cabo 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 fueron 100 dólares en total 25 maracas, vaca, mariposa maracas, vaca, mariposa guitarra, lagartija strawberry guitarra bicicleta, ship, wagon vibora, bass, man, blue one vibora cowboy, gem espuelas cardinal, cerdo, herradura jerrys, moonrise, periódico espier, corre caminos, pelota jerrys, nopal, carrosansi, nopal, carrosansi, zapatos, 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 nada te que vente guiñeo el cerri sombrero juego juego cortameos, árbol estrella, guitarra, lagartija pelota, cerdo, basma pelota, cerdo, basma vibora vibora silla, moonrise vibora silla, moonrise silla, moonrise chib, pájaro, zapatos Caballo, vaca, hoyo el rey Armadillo, piñata, gallina 16 y buen número, la salvación 50, ahí está, el 16 casi no falla, 100 Cherries, periódico, lleno Víbora, sombrero, lagartija Víbora, sombrero, lagartijo Fútbol, mazorca, carro Fútbol, mazorca, carro Cardinal, windmill, árbol Estrella, rueda, molcajete Bassman, herradura, windmill Bassman, no ship Hoyo, moonrise, sunset Lancesito, el fuego Acá, desierto, caballo, pájaro Vaca, blue, bannet, cactus Fueron 50 Cuando trae los 50, son 50 Perdí como 40 Hasta aquí queda el video de las loterías There he is Gracias.